Se me acaba de acercar una persona en un evento a decirme Jaime me encanta todo lo que dicen del negocio pero soy muy introvertido y yo no sé si puedo liderar en este negocio siendo introvertido. Así es que si tú eres una persona que tiene la misma idea o tienes gente en tu equipo a la que le cueste trabajo todo lo que tiene que ver con hablar con personas, comunicar, dar presentaciones si tienes introvertidos en tu equipo este video es para ti. Te quiero contar de una persona que hace solo 15 años parecía descendiente directo del Grinch, aprendiz de mudo era una persona que iba a cortarse el pelo y fingía que leía, llevaba libros y los sabría para fingir que estaba leyendo y no tener que hablar con ninguna otra persona pero no porque fuera malo simplemente porque era extremadamente tímido y aunque no lo creas esa persona que podía ir al peluquero era yo. Obviamente hace mucho eso no existe pero alguna vez tuve pelo y alguna vez fui muy tímido y quiero que sepas que cuando empecé este negocio siendo tímido es cuando más éxito tuve, cuando más personas querían ser parte de mi red por 5 principios que te quiero compartir para que puedas crecer en tu negocio sin importar si tienes o no tienes la cualidad y el carisma de los extrovertidos. Así es que número uno, el primer consejo que te voy a dar es que te quites la etiqueta de soy introvertido. Todas las etiquetas negativas que te pones marcan tus actitudes. Cuando tú dices soy alguien necio, soy alguien introvertido, soy alguien enojón, te estás dando el permiso de comportarte de una manera que en realidad puedes cambiar. Yo me acuerdo a mí me decían siempre de chiquito tú eres capricornio, eres necio y entonces yo pues esto lo utilizaba como pretexto para decir pues claro que soy necio, soy capricornio pero nunca me pasaba por la mente la idea de que puedo cambiar y ese es el gran problema con las etiquetas negativas que nos ponemos. Entonces deja de decir soy introvertido, puedes empezar a hablar de las acciones que haces. Cuando subo a un escenario me da miedo, cuando tengo que hablar con personas me resulta incómodo. Esas son cosas de las que puedes hablar porque son cosas que puedes cambiar. En cambio cuando uno dice soy tímido, sientes que eso ya es suficiente pretexto para ni siquiera intentar el cambio. Una vez que te quitas la etiqueta, la segunda, el segundo gran consejo que te voy a dar es que te apoyes muchísimo en herramientas. No sientas la presión de tener que hablar como superestrella del escenario como hacen tus patrocinadores y otros grandes líderes de tu organización. Tú no lo necesitas. Tú lo que puedes hacer es apalancarte en herramientas, en videos, en catálogos, en todo lo que tu organización tenga para poder presentar la oportunidad que a largo plazo además es mucho mejor porque es mucho más duplicable. La gente a la que le estás presentando estas herramientas puede ver la grandeza de tu corporativo a través de cada video y de cada catálogo y de cada página web a la que los diriges. El tercer consejo es que te apoyes en el equipo, que te apoyes en otros líderes. Cuando tú eres una persona tímida y te acercas a tu equipo y les dices tengo muchas ganas de hacer esto, tengo mucha hambre de triunfo, pero soy alguien a quien quizás le da más miedo hablar con las personas o le incomoda más hablar con otras personas, ellos te van a ayudar, te van a permitir que hagas llamadas tripartitas, por ejemplo, que hagas llamadas de Zoom en las cuales ellos te apoyen. Sumado al siguiente punto que están muy relacionados, el punto número 4, que es que te apoyes en eventos, que obviamente en esos eventos vas a tener gente que te ayude. Porque todos los eventos a los que tú puedas llevar a tus invitados, todas las presentaciones de negocio, las presentaciones de seguimiento, los entrenamientos a donde tú lleves a tu equipo, van a ayudar a que ellos vean que incluso si ellos también se consideran tímidos, pueden hacer el negocio igual que tú. Y por supuesto, cuando conozcan a otras personas, a otros líderes, cuando vean en estos eventos que hay una gran organización que se ayudan los unos a los otros, esto tiene un mensaje de fondo muy poderoso. Que ellos vean que tú tienes una estructura detrás, ayuda a que ellos se visualicen en ti y digan, wow, el día que yo sea parte de este negocio también voy a tener una estructura detrás. Con lo cual, obviamente, van a tener muchas más ganas de emprender contigo. Y el último consejo, el más importante, es que entiendas que en este modelo de negocio tus debilidades son tus fortalezas. Y esto es algo que yo entendí muy rápido en mi carrera y me ayudó a crecer muchísimo. Porque cuando tú vas con alguien que te conoce, idealmente vas a empezar por la gente que te conoce. Y le dices, Mari, tú sabes lo tímido que yo he sido toda mi vida. Imagínate si yo siendo esta persona tímida estoy haciendo este negocio. Imagínate lo que podría pasar en tu vida. Imagínate si yo estoy teniendo estos logros, lo que podrías lograr tú. Y la gente que te conoce se da cuenta y dice, oye, pues sí es cierto. Si Jaime, Jaimito, el del fútbol, el antipático, el tímido, el que nunca era el alma de la fiesta, está empezando a tener éxito en este negocio, realmente creo que yo lo podría hacer en grande. Y esa es una gran inspiración. Que no nada más funciona con el tema de la timidez, funciona con cualquier debilidad. Debilidad, entre comillas, del mundo tradicional. En el mundo tradicional uno ve como debilidad no tener estudios. O uno ve como debilidad el ser demasiado joven o el ser demasiado grande. Y aquí todo eso te sirve para decirle a la gente, imagínate si yo siendo así de joven estoy haciendo esto. Si yo que no tengo estudios estoy haciendo esto, imagínate lo que podrías lograr tú. Y esa va a ser tu arma secreta. Va a ser lo que permita que esa etiqueta que tienes hoy, y esa etiqueta que quizás el resto del mundo te ha comprado, empiece a convertirse, empiece a mutar en un arma poderosísima de esas que tiran billetes. No hay más que decir, así es que vámonos. Que el mundo nos necesita liderando. No hay más que decir, así es que vámonos.